Se ha muerto José Luis Cuerda, que no es poco. Es mucho y muy triste. En este pueblo es verdadera veneración lo que sentimos por él. Todos somos contingentes, pero él era necesario. Se ha ido uno de los genios que mejor ha retratado este país desde la compasión y el humor. En esa cumbre del absurdo que es Amanece que no es poco está todo lo que somos, aunque sea deformado, como en el esperpento de Valleclan. Cuerda es como los Simpsons. Predice el futuro porque describe el presente. Él ya habló de las cloacas, del pasado que nunca se va y de quién manda aquí, el cacique, el cura y la guardia civil. En ese pueblo de Amanece que somos nosotros, el cura da una misa en la jornada de reflexión para explicar a quién votar. La policía secreta gana las elecciones y al final acaban gobernando los de toda la vida. En resumen, hemos ganado los desierto. Dice el alcalde que manda a sus vecinos a hacer flashback porque en este país vivimos mirando hacia atrás. ¡Hacer flashback! Cuerda ya predijo que volverían el racismo y el machismo de los ultras que nunca se fueron. Hay un personaje que vea un negro africano y sale corriendo. Un hombre que mata a su mujer al que el comisario deja marchar y otro que se acuesta con su nieta como si fuera de lo más normal. Los hombres no podemos controlarnos. A fin de cuentas... Un hombre de la cama siempre es un hombre de la cama, ¿eh? Pero Cuerda, como el maestro de la lengua de las mariposas, aunque escéptico, siempre creyó que podríamos ser otros. Te cambio mi personaje por el tuyo. Podríamos, pero no nos dejan. Incluso el cura y el cabo del pueblo se quejan del autoritarismo que no les permite desarrollar su libre albedrío porque... Es que no hay confianza. No hay confianza porque el libre albedrío, bien usado, no tiene ningún peligro. Cuerda siempre tuvo la confianza de que la libertad bien usada nos haría mejores personas y mejor país. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Él fue un hombre libre, un profundo defensor de la libertad, como dejó escrito en el final de Amanece que no es poco. El cabo de la guardia civil cuenta la belleza del amanecer que está a punto de ocurrir. Y esto, que parece una película en blanco y negro, empieza a coger los colores de las flores y de los arbustos y se vuelve todo técnico. Finalmente, el sol sale, pero por el lado contrario, y el cabo se lía a tiros con él. Yo no aguanto este sin Dios. Ahí está todo cuerda. Mientras el orden establecido quiere imponer una realidad gris emprendiéndola a tiros contra el mismo sol, él era un ateo libertario que creía en el libre albedrío y en un mundo en colores en el que las cosas sean al revés de cómo son. Hazte productor. Defiende tu altavoz.